La Mercury, primero, es una versión de mi productora, mandada directamente. Y se van sumando las productoras, ¿eh? Sí, cada vez más. A ver. Hasta eso hace bien la Nica Sosa. Bellísimo, ¿eh? Es precioso, precioso. Qué bien lo hace, ¿no? Pero así, ¿cómo puede interpretar? Lindísimo. Pero lo que te comentaba antes de entrar es que... Tráeme corroso, puchelo. Que es un sentimiento ambivalente esto de la mujer. Porque me da la sensación que nos pusieron en una cristalera, o en una jaula, o en una bolsa. ¿Por qué no tenemos que tener ni un día ni una semana? Porque somos iguales los hombres y las mujeres. ¿Será que soy poco feminista? Me gusta más de a dos. Me gusta mezclado. No, no. Interesante la visión esa, Mexita. Muy interesante. Sí, 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 ¿no? Igual que el Día de la Madre, también. Me parece que... Por supuesto que es todo para vender, para el comercio. Está perfecto eso, pero... Y que nos dan excusas para la radio y tener un efemérides. Sí, claro, claro. Pero... Fui por el Consejo de la Mujer, que premiaron a tantas mujeres elegidas por sus núcleos, que fue muy emotivo. Fueron 29 mujeres que recibieron premios. Muy, muy lindo, realmente meritoria, gente de un tremendo trabajo, mujeres que se hicieron desde los orígenes más humildes. Y había de todos los ámbitos. También a Betty Moncá, que le dieron su premio como... Llegó corriendo y se fue corriendo, seguro. Sí, no, ella exhibía como trofeo sus flores y su regalo. Y nosotros, como asociación cooperadora del Hospital de Esquel, elegimos a Beatriz Albaño como médica patóloga, pero no solamente como médica, sino por su humanidad en la atención, su perfeccionamiento continuo, sus premios y sus trabajos alrededor del mundo, que podría estar trabajando en Londres o en Hong Kong. Y se quedó acá con su familia, que vio a sus chicos acá y sigue haciendo viajes y presentando en distintos ámbitos sus trabajos, pero no nos abandonó. Y sigue jubilada y sigue y sigue trabajando. Y en cierto sentido, por ahí me chiste, aprovechar un día o la excusa de todo lo mercantil que tiene ese día, en cierto aspecto, también está bueno tomar una pata de ese día y aprovechar este evento, ¿no? Para reconocer trabajos, grandes cosas que han hecho las mujeres en este caso. Sí, sí, eso es muy valorable, ¿no? Altamente. Yo si tuviera que dedicarle este día, así como persona que me parece que nos dejó una impronta, que nos dejó un camino, lo haría Alicia Moró de Justo. De las seis primeras médicas, tan valiosa en su trabajo, trabajaba en el clínicas y puso un consultorio particular donde atendía gratuitamente a las mujeres sin recursos y a las prostitutas. Eso es una cosa que a mí, desde que lo conocí, me hizo un impacto fuerte, porque hubo una persona que no solamente predicaba, ella empezaba con su socialismo, con su feminismo, de padres anarquistas también, pero realizar esas cosas me parecieron increíbles para esa época, ¿no? Curiosamente, en la efemérides del día, en la consigna del Día de la Mujer, fue una de las mujeres más votadas, votadas también ahí, ¿eh? Junto a Evita y no recuerdo ahora, a Marie Curie también creo que fue otra de las más votadas. Interesante la cantidad de, como le dijimos, cariñosamente, ¿no? En una de las consignas. Un feliz día para las brujas y a las hinchas corotas, dijimos en un momento, pero que sigan hinchando porque son bellísimos así. Mechita, ¿qué tenemos hoy? Bueno, y hoy elegí justamente una propuesta literal.